¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Esta vez, como ya acabaron de leer el título, les traigo un nuevo video. Esta vez, gente, no sé si recuerdan, pero hace unos días estaba como invitado en el canal de Yankee. La idea es que él no podía colocar su cuenta en la computadora que tenía él y pues la única manera de colocar su cuenta era en mi celular porque la idea era que yo también juegue en celular contra otro de celular. El día de hoy, hace unos minutos, me acabo de dar cuenta que su cuenta de Yankee aún sigue en mi celular. Le vamos a hacer una pequeña maldad. No sé exactamente cuántos diamantes tenga. El día que yo entré a su cuenta tenía 6.000 nada más, pero quizás ya gastó o quizás tiene más diamantes, no lo sé. Vamos a ver qué hacemos con todos esos diamantes. Regalaremos a alguien, no lo sé. Vamos a ver qué hacemos. Ah, y recuerda dejar tu like, compartir, dejar tu me gusta y comentar qué otro video quieres que traiga al canal y suscribirte y activar la campanita para que te notifique cada vez que suba un video. Así que, dentro video. ¡Estudia, Sonso! Listo, muchachos. Ya estamos aquí en la cuenta. No, amigo. Tiene 17.137 diamantes. Vamos a ver en qué gastamos todo esto. Es que lo gastamos regalando cosas en el mundo, que sí lo vamos a hacer. Para que vean que esta es la cuenta de Yan, gente. Sí es la cuenta. Ahí pueden ver su ID, todo. Es su cuenta, como les dije. Estábamos jugando en celular y mi cuenta estaba en su cuenta de Yan. Y yo dije, entonces, ¿qué cuenta uso? Y él me dijo, usa mi cuenta, entonces ahí te paso. Me pasó la cuenta. Y el día que regresé a mi departamento, la cuenta aún seguía ahí. Pero solamente tenía 6.000. Pero ahora tiene más. Voy a entrar al mundo, a ver cómo reaccionan al nuevo Yankee. Voy a buscar a alguien que no tenga, digamos, pase. Lo voy a inspeccionar. Lo inspecciono. Y si no tiene, le mando el pase. ¿Qué demonios fue eso? ¿Quién es para una salita? ¡A la vera! ¡A la party! ¡Ay! No, ni... No, no mames. ¿Qué neta? ¡En esta! ¡No! ¡Cago en todo! ¡No captura! ¡Aguanta, espera! ¡No! 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 No me deja regalar. ¿Por qué? A ver. Creo que desde acá sí se puede. Voy a ver qué amigos tiene. A ver, Jota. Bores. No sé quién será Bores. ¿Bores tiene el pase? No, no, no. Acá tenemos a uno de sus amigos que no tiene el pase. Y le voy a mandar tienda, canjear... ¿Cómo se llamaba? A ver, a ver, a ver. Se llamaba Tego. Listo. Vamos a mandar el pase a Tego. Creo que ya nos sale para regalar. Es muy raro esto. Le doy en tienda y no me sale. Me sale solamente normal, armas, cajas, canjear. No me sale algo de regalos. ¿Ya nos lo puede regalar cosas? Bueno, lo intentamos. Entonces, ¿en qué puedo gastar? A ver, voy a gastar en cosas que realmente no valgan la pena. O quizás cosas que no tenga. ¿Qué hay en la tienda? Armas. Pues, armas ya trae. La incubadora. Lo voy a gastar todos los diamantes en la Luke Royal, amigo. Esto ya tiene. Lo voy a gastar acá para que tenga el paracaídas. Algo más. Royal Diamante. Este, ese lo tiene. Creo que... Uy, lo voy a gastar encima de los tokens. Le voy a gastar todos los tokens, amigo. Vamos, vamos. Por más que le salga, le voy a gastar todo, gente. No. Pero ya lo tiene. A ver, quiero ver si es que lo tiene. Le voy a hacer un favor si que no lo tiene. No lo tiene. Le voy a sacar eso. Gasta aquí 800 más. Empezamos... Uy, le salió. Perfecto. Empezamos con 17.000. Tenemos ahora 13.000. Armas Royal la tiene. No la tiene. ¿Y cuántos tokens tiene de armas? 26. Perfecto, Krik. Te lo saco. Y salió la primera. No, le voy a dar otro giro. Voy a gastarle todos los tokens. No, amigo. La incubadora tiene algún arma del incubador allá. No, no tiene ni una, amigo. Le voy a dar acá todos los... Voy a girar rápido, gente. Voy a girar rápido, voy a girar rápido. Quiero que los diamantes se gasten así rápido. Uy, le di a compartir, no sé por qué. Otro giro de 2... De 2.70. Otro más, otro más, otro más. Vamos, 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 vamos. Ojo. Vamos, 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 vamos. Ojo, otro pergamino. Eh, muy raro, eh. Cuando yo empecé a sacar la incubadora y un pergamino me tocó, gente. Vamos, 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 vamos. Lo más rápido que se pueda, loco. Vamos, vamos, vamos. Otro pergamino. ¿En serio? A mí la otra vez me salieron puras piedras. Vamos, loco. Vamos, 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 vamos. ¿Otro pergamino? A ver, otro por acá. Otro por acá. Otro per... No. Cinco pergaminos. ¿En serio? Vamos, 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 loco, vamos. ¿Otro pergamino? Otro per... La otra vez que yo estaba sacándome la incubadora, me tocaron, me gasté como 10.000 diamantes y solamente me tocaron dos pergaminos. Y eso que me costó demasiado, pero no importa. Me quedan 2.000 diamantes. ¿Dónde puedo gastar? A ver... La Thompson. La Thompson ya la tiene porque su tío Garena... Le regala todo. Creo que voy a seguir gastando aquí en la Loop Royal. Aunque ya tiene todo, eh. Creo que ya tiene, pero voy a gastarle. Por más que ya tenga, le voy a gastar todo, le voy a gastar todo. Vamos rápido. Vamos rápido por acá. Y... Se quedó con 200. A ver, voy a dejarle todo. Voy a dejarle con 0 diamantes, amigo. Con 0 diamantes. Por acá, 0 diamantes. 0 diamantes. Uf, listo. ¿Algo de 38 diamantes habrá? No. De 17.000 diamantes, solamente se quedó con 38, amigo. Pero, esperemos. O sea, se va a dar cuenta, se va a dar cuenta. No sé exactamente. Quizás se recargó diamantes para otra cosa. Porque él solamente, repito, tenía 6.000 la primera vez que vi su cuenta. Creo que tenía 17.000 ahora. No sé de dónde sacó tantos diamantes. O quizás esos diamantes los necesitaba para algo más. Pero nada, gente. Espero que les haya gustado este video. Como sabrán, no me gusta simplemente hacer esto. Así que le voy a dejar con una partidita. Para que disfruten y dejen su like y comenten y compartan. Espero que no se enoje Yankee Pampi. Porque 17.000 diamantes de gastarlos así, gente, demasiado rápidos. Cuesta. Cuesta. Así que, vamos con el video. Al día siguiente. Bueno, bro. ¿Cuántos tenías ayer? Ayer tenías más, ¿no? 17.000. Sí, pero tú te llamas a coñazo. Solo sé de eso, ¿eh? Gente, alguien le gastó los diamantes a Yankee, ¿eh? Luay, la gente dice Luay. Ojito con Luay. Ojito con Luay. Luay. Gente, perdí 17.000 diamantes, ¿eh? Ayer grabamos un video. ¿Tienes el video todavía de cuántos diamantes tenías? Vean los diamantes anoche de Yankee. Anoche comparado con hoy. Es diferente, ¿eh? Anoche comparado con hoy. Hoy. Anoche. Hoy. Anoche. Fue el Chucky ese, ¿verdad? ¿Te acuerdas que nosotros jugamos un pvp y yo metí mi cuenta en su teléfono? Sí. Estaba alucinando, digamos. Creo que fue esa rata asquerosa, loco. La gente pone que fue Luay. Luay fue. Luay fue. Hermano, ¿Luay te gastó los diamantes, loco? Lo voy a matar cuando lo vea, bro. Lo voy a reiniciar la cuenta. ¿Qué va a ser? Luay tiene su cuenta aquí, en mi computadora, acuérdate. Luay, voy a revelar todos los programas que has instalado en mi computadora. Cuando viniste y pegaste todo en cabeza. Te voy a exponer, Luay. Bueno, nos vamos. Uy, viene gente. ¿Qué va a ser? Pero bueno, ya voy a acabar enamorando. Me lo veo. ¿Qué pasó? Luay, Reynaldo y Yankee. La otro, ni, suel, ta. ¿Qué? Uy, te quichito. O sea, te lo hice. Hola, Lautaro. Me falta. ¿Qué gente? ¿Dónde? Conmigo. Te voy. Cambio la voz, rey. Palabra. Palabra. Que no te muere con la otra. Ojo, a la más siete. Te voy. Andate pal highlight, ruleadísimo. Para mí que se dan ahí. Enfiltrado. Hay uno aquí. Lo tumbé. No, ¿cómo hiciste para caer ahí? Te cae otro, te cae uno ya. Rey, te cae uno atrás. Con la espalda. Sí. ¡BOLA! Se me mató el fucking Kree, bro. ¿Qué está pasando aquí? Estoy culo. ¿Dónde? ¿El último piso? ¿Para Gail? No tan rápido, Rodolfo. Tomé, tomé los dos. Bueno, bueno, bueno. ¿Y al nivel también? Se están yendo acá, se están yendo acá. Tengo 20 monedas, lo curo yo a rey acá. Cato. Curo a mi hombre aquí, curo a mi hombre aquí. ¿Quién es ese hombre? ¡Ay, ya me tricudas ahí! ¿Algo hay? ¿No te cortó? ¿No? Sí. ¿Te lo juro que algo no te cortó? ¡Ay, ay, ay! ¿Te lo juro que no, hombre? ¿Me disparó alguien más? ¿Quién me disparó? ¿Aquí me disparó ustedes? En la casa de dos pisos, en la camper, digo, en la del centro. No me mató, señor. No me mató, señor. No me mató. No me mató. No me mató. No me mató. ¡Uno menos! Por iglesia. ¿Qué pasó, Bagua? ¿Y el de la... ¿Dos pisos no lo mataron? ¿Dónde está ese? ¿El del sniper? Acá, en el techo. Una rompida de spot, te lo voy a dar ahorita. ¡Ay, qué delicio! ¿Están con piloca? No tengo granada, no me entiendo. ¿Bajó el cochinacina? ¡No, Luciana, 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 acá afuera! Granada, ¿tenés? Negativo. ¿Lutealo a ese, a ver? Negativo, camarada. ¡Uy, mirá! ¡Ay, papá, tus hijos vuelan! Son tres arriba, no dos. Tengo el chaleco en negro. ¿Tienes reparador? Sí, estamos. ¡Está un año para darme un reparador! ¡Pero si está abajo! ¿Qué querés que haga? Tengo que bajar. ¡Está un año para reparar! ¡No me digas mentiras! ¡Subí, subí, subí! ¡Uy, está esa amiga más grande que mi camping! Sí, yo por eso no me la pongo. Sí, yo por eso no me la pongo. 133, 201, lo tumbé. ¿Lo van a curar? ¡Lo tumbé! ¡Dispara, dispara de lejos! ¡Voy a subir! ¡Dale, Narigona! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Lo tumbé! ¡No, no! ¿Lo tumbé o no? ¿Y si adelantaste? ¡Lo tumbé! Ejeejeejeejeej! Ven conmigo! Ganada! Ganada! Tengo! 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 Hazen un puche conmigo! Cuidado a los títicos, te están dando de costalido! No! Te tiré un poco acá! Te voy a enterar una granada! ¡Imposible! 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 ¿Cómo estás, chupo? ¡Dios mío! ¡No puedo! ¡Por Troya! ¡No puedo pasar! ¡Me quedo acá! ¡Ay! ¡Me cubre! ¡Mira! ¡Hay uno ahí metido, Luciana! ¡Acá, acá! ¡No sé! ¡Estoy perdido! ¡Atrás suyo! ¡Es bonito! ¡No! ¡Es el ganador! ¡Es el ganador! ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Quiero! ¿Quieres hielo? ¡Si! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Vos mataste? ¡Si! ¡Sin otro! ¡Sin otro! ¡Sin otro! ¡No puedo ayudar, eh! ¡No tengo vida! ¡Cambió! ¡Cambió! ¡La zona! ¿Tienes curativa? ¡Hielo, hielo, hielo! ¡No tengo! ¡Le dejo ahí dos! ¡No! ¡La zona! ¡Se me bogea! ¡No! ¡Me cambié mi arma! ¡No me los creo creer! ¡Soy tonto, tío! ¡Soy tonto! ¡Los vi, los vi, los vi! ¡En el desnivel! Espera que tumbo uno, espera que tumbo uno Ok, van a querer subir ¡Tú cubre abajo! ¡Tú cubre abajo! ¡Cabezas de Gumpy! ¡Pero si son dos son los últimos! ¡No veo dos! ¡Solamente vi a una en las carpas! ¡Uy! Voy a ver un coso... ¡Eh! ¡Bien abajo! ¡Bien abajo en la carretera! ¡Hay un hielo rojo! ¿Hielo rojo? ¡Un hielo rojo, eh! ¡Ahí lo vi! ¡Mondón, no pongo! ¡Puro! Se puso arbusto, gastó el arbusto ¡Ugh! ¡Pero ese cajeta ese está cambiando! ¡Vamos, vamos! ¡Ustedes pueden ganar! ¡Vamooos! ¡Tocadísimo! ¡Espera, espera! ¡No ruches! ¡No ruches! ¡Se eliminó el mongol! ¡Se eliminó! ¡Se cayó de tres metros! ¿Quién pelotuvo? ¡Lo fuimos! ¡Tirole granada! ¡Ese que está abajo! ¡Te pira FAMEFA! ¡Te pira FAMEFA! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Se te hilo mortal! ¡Aquí! ¡Le damos acá! ¡Aquí! ¡Le damos acá! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 Debería meter otra rey ya, por lo demás ¡Ese es un 50%! ¡Que me te cuidas! ¡Que! 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 ¡Que!